Artesanos en Masaya temen que sus productos queden solo en fotografías. Esta semana publicamos en Confidencial.digital la historia sobre el cierre de talleres en Masaya. Cada vez hay menos manos para fabricar los coloridos camiones, palomitas o matracas de madera con detalles típicos nicaragüenses. De 10 talleres de artesanías que atendían en la comarca Pacayita del departamento de Masaya, solo quedan dos. La migración vuelve escasa la mano de obra. Margarita, una habitante de Pacayita, cuenta que su esposo decidió emigrar a Estados Unidos en 2022 para mejorar los ingresos de su familia. Él se dedicaba a la elaboración de artesanías en uno de los talleres que cerraron. Mi marido se fue porque lo que ganaba aquí no era suficiente. Teníamos una deuda y con su trabajo aquí no podía más. Él se fue con bastante gente, de aquí mismo, de Pacayita. Los pocos talleres que quedan en la comunidad también elaboran muebles de madera, pero se les dificulta encontrar artesanos y carpinteros. La migración en Pacayita se aceleró en 2022. Se han ido casi familias completas. Hay casos donde viven solo mujeres y niños porque los hombres adultos como el papá y los chavos mayores de 18 se fueron. Tras la crisis sociopolítica de 2018 y la radicalización de la dictadura en Nicaragua, más de medio millón de nicaragüenses han migrado a Estados Unidos y más de 250.000 han optado por Costa Rica y otros países, según datos del investigador Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Otra de las razones del cierre de los talleres es la falta de interés de las nuevas generaciones por continuar con esta labor. Este es un arte que nuestros antepasados nos dejaron, usando las herramientas que tenían en aquel entonces. Subieron con que ese arte se mantendría en las nuevas generaciones, sin embargo, se nos está perdiendo. Nosotros hacemos lo posible para enseñarle a los que vienen, pero la verdad es que hay muchos que vienen a medias, aprenden pero no les gusta seguirlo, entonces mejor se retiran. Es un trabajo tradicional que siempre hace destacar a Nicaragua y que debería motivar a la juventud. En temporada baja están trabajando poco en uno de los dos talleres que quedan en Pacayita. Esperan con ansias los meses de noviembre y diciembre cuando suben las ventas por las celebraciones de la Purísima y Fin de Año. Puede leer este y otros trabajos en Confidencial.digital. ¡Gracias! ¡Gracias!